En el seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos para la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado, la entidad evidenció que las graves irregularidades sobrepasan los 692 millones de pesos. Se encontraron deficiencias entre las bases de datos que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil de las personas fallecidas versus el estado de esas mismas personas en el Registro Único de Víctimas, lo que hace que la unidad de víctimas haya realizado giros a personas en estado fallecido. Pagos que se le realizaban también a personas no registradas, a las que luego se les adelantaba un acto administrativo para reconocerlas como víctimas. Se encontraron que la unidad de víctimas está realizando actos administrativos para legalizar los giros que se hacen hacia los bancos posterior a esos giros, lo que constituye en temas de contratación pública un hecho cumplido. El ente de control hará el traslado de los hallazgos a las autoridades competentes e iniciará los procesos de responsabilidad fiscal pertinentes. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.